El Ebreo riega sus penas Navarra es cuerpo jotero El Ebreo riega sus penas La montaña es la marganta Su bravura la libera Su bravura la libera Navarra es cuerpo jotero El Ebreo riega sus penas Su bravura la libera Su bravura la libera Su bravura la libera Su bravura la libera